¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Resulta que tuvo unas cosillas que hacer en su casa Así que no va a tardar mucho Y pues ya nos la encontramos aquí Bueno pues La verdad es que se ha tardado un montón Bueno, no mucho Como unos 15 minutos diría yo Está pinche solazo Pero a la vez está el viento Y pues me quiero ir Pero como que la viene En estos momentos me acaba de llamar esta de nuestro amigo Siri Y resulta que estaba esperándome En un lugar antes de donde nosotros habíamos quedado De hecho ahí viene Creo que algunos de ustedes ya la deben de conocer Otros no Pero pues les voy a dejar aquí abajo Por el link de su canal de TikTok Aquí están Hola chicos Aquí está Y pues en estos momentos ya vamos a Vamos a ir Pues ya oyeron chicos Y pues Solamente queda esperar en la ruta Pues vamos en camino Ok gente Al parecer mi amiga Siri está muy emocionada Creo que es la primera vez Que viene un evento de estos Pues eso sería mi segunda vez Tercera Y pues vamos a ver que más para allá Vamos a ver Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Eh, la pasada para allá Sí, vamos a llevar a los hermanos Bueno, es que no hay que hacer Pero bueno, es que no hay que hacer Pero bueno, es que no hay que hacer Ah, es que no hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer Ya por fin Ya hemos tomado Dos fotos Con el señor Lalo Y Beto Castillo Fue lo mejor que he pasado En estos segundos De toda mi vida ¿Qué eres? ¿A qué la sabes con el fan? ¿A qué la sabes con el fan? De toda mi vida Porque a mí me duele a cada sesión Amiga, ¿qué nos vas a cantar? Estoy enredando en un episodio además de la cosa de que baila genta cumbias. Vamos, todos tenemos. Amiga, ¿qué nos vas a cantar con el cielo? Que nos están tirando los contenidos. ¡Échale, vamos! Siempre la verdad vencerá todo el mal. Y si tú quieres ser un guerrero vencerás. Con todo el poder llegará hasta el final. Si los sueños se van, el cosmos te guiará. ¡Venga, todos! Venga, todos los van a decir que no se libertará. Porque todos sus poderes, como el corazón, nadie te dañará. ¡Se enseña, jóvenes guerreros! ¡Se enseña, siempre lucharán! ¡Se enseña, unidos por su fuerza! ¡Se enseña y sigas luz hasta el final! ¡Ole, ojos malas! ¡Vamos! ¡Aguas malas! ¡Gracias! Acabamos ya de terminar y no hubo mucho Ah, pero sí a mí no tengo un poco la verdad Lo que sí hay que decir es que traigan dinero porque con pocos presupuestos no se dé casi nada Ya vamos a irnos a las casitas ya y a prepararnos para la siguiente Sí, síganme por favor de ellos y ven a mí Sí, ya saben, les voy a dejar sus redes sociables de su TikTok para que nadie me la visiten Eso es todo por ahora Ya saben que ustedes no acostumbro a hacer este tipo de cosas Pero bueno, cuídense, chao